¡Suscríbete al canal! El campeón español, que actualmente juega en el Barça B, será por el encargado de acompañar a Ter Stegen en la portería del primer equipo. AS México es considerado el co más brutal de toda la historia del Anmar recordamos lo que es para casi todos, el co más fuerte que se ha visto en las Bellator. Tyson Claxon es el autor de este terrible rodillazo. AS México Guardiola convenciendo a los suyos para ver al Crystal Palace en la televisión. Las caras lo dicen todo en el documental Alor Notting de Amazon Prime. Guardiola les pidió a sus jugadores que se quedasen en casa a ver el Crystal Palace. Arsenal, AS México 1 Cancelar 0021 Configuración desactivado HDHQS de lo el creativo video con el que Atlas presenta sus refuerzos El creativo video con el que Atlas presenta sus refuerzos AS México ver más videos Compartir compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente así juega Joaquín Esquieta. El sustituto de Silles en AS México 1 a 5 es considerado el co más brutal de toda la historia del Anmar. AS México 040 Guardiola convenciendo a los suyos para ver al Crystal Palace en la televisión. Las caras lo dicen todo AS México 1 a 26 al nivel de su show del Bernabéu. El partida es emborrable de Ronaldinho con el PSG AS México 1 a 51 Nadie se quiere tanto como Ibrahimovic AS México 017 Las mejores jugadas de Kobe contra las franquicias de la NBA AS México 11 a 55 pelos de punta Los discursos motivadores que fueron clave para ganar AS México 6-15 Así fue el último gol de Atlas en la Liga 1010 AS México 042 La AFE amenaza con la huelga Los jugadores están indignados AS México 2-20 No han visto nada igual en una falta Garantizado El sonrojo es de película de serie B AS México 010 La ilusión pasa por la portería Para donde Courtois ve el AS México 0-9 Lo mejor de Vinicius J.R. Descaro Rapidez y regate AS México 2-26 El look de Ramos a lo Miami vice Que dejó a los capitanes de primera boquiabiertos AS México 1 a 53 Los cinco equipos más sucios de la historia del fútbol AS México 3-52 Es tan sumamente salvaje la persecución de este policía Que piden su fichaje para la NFL AS México 0-13 Siguiente este sábado llegó a Guadalajara Nicolás Pareja Nueva defensa del Atlas El argentino arribó a la Perla Tapatía para firmar su contrato con los zorros y ser presentado como su nuevo jugador Luego de despedirse del Sevilla de España Con 34 años El zaguero reforzará el golpeado cuadro bajo del Atlas Último lugar en la apertura 2018 en el que no conoce la victoria ni tampoco el gol a favor Pareja fue recibido por personal del Atlas y llevado a descansar para después hacer pruebas físicas y médicas para posteriormente firmar contrato y ser presentado Atlas también busca un delantero y Dayro Moreno es el principal candidato Más noticias en MSN Bofo Bautista se burla del Atlas en redes sociales Más noticias en MSN